Cultura Argentina en Casa Soy Eusebio Mamani Nacido aquí en Fuerte Quemado, Departamento de Santa María, provincia de Catamarca La ilusión mía es cantar baguala Y bueno, lo hago de esta manera Yo soy cantor de baguala Por eso estoy aquí Soy criollo de buena cepa De los valles calchaqui Soy criollo de buena cepa De los valles calchaqui Yo no sé por qué estando triste Me ha llegado la alegría Será porque estoy cantando Y a mi Santa María Será porque estoy cantando Y a mi Santa María Que lindo es cantar bien fuerte Cuando va llegando el día Y a mi Santa María Que retumben los cerros Se escuche en Santa María Y a mi 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 Santa María